Estaba el otro día mirando unas cuantas cosillas por el Discord del canal y me encontré con esto. Así que al ver esto necesitaba ponerme en contacto lo antes posible con Dreirus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas? Tío, mira esto. No, no. ¡No! ¡Sí! Oye, tío, ¿y a todo esto? ¿No habíamos quedado hoy para hacer un vídeo juntos? Ah, pues es verdad. ¿Y de qué hacemos? Pues no sé. A ver, ¿qué comparte en tu comunidad tilapia? ¿El odio Alpis? A ver, no, hombre. Hablo de algo más concreto. ¿El Cruzi? Pero si yo dije que no me gustaba el Cruzi, tío. Entonces, estoy hablando de Undertale. A ver qué va a ser si no. Y bueno, así acabamos aquí. Hello, gente. El día de hoy vengo acompañado de vuestro esqueleto azul de confianza. Y estoy hablando, obviamente, de Dreirus. Y no ese esqueleto que os hace pasar un mal rato. Así que, Dreirus, cuéntanos, ¿qué toca hacer el día de hoy? Hoy vamos a hablar de las copias de Undertale. Espera, ¿de copias? ¿No íbamos a hablar del propio juego? ¡No! ¡Piensa, Imbo, piensa! Bueno, vale. Puedo improvisar algo rápido. Dame un par de minutos. Bueno, mientras que Imbo prepara la chamba, os explico de qué va esto. Todo el mundo tiene que saber que Undertale se basa en dos juegos. Incluso podríamos decir que son sus padres. Por un lado, tendríamos a la madre. Ya sabes, ese juego cuyo protagonista es Sans, humano. Bueno, eso no está confirmado. A mí me gusta más la teoría de que Sans es Steven... ¡La chamba, Imbo! Vale, vale, ya voy. Y el segundo juego se llama Mirai Nikki. Es a Yandere que se quiere hacer con el control de su... Pero, Dreiru, ¿no te estarás refiriendo a Yumeniki, no? Porque creo que eso era un... ¡La chamba! Vale. Yumeniki, una niña que cada vez que se duerme le atormentarán sus pesadillas. Espera, esto me suena, pero no sé a qué exactamente. Bueno, te cuento todo esto porque al igual que lo fueron Mother y Yumeniki, Undertale se ha convertido en padre y sin saberlo. Porque han surgido un montón de juegos similares o directamente copias de este juego. Vale, Dreiru, ya lo tengo. Terminé la chamba. Ya tengo las 10 copias más descaradas de Undertale. Pues dentro vídeo. ¡Me ha robado la frase! Comencemos con los que menos se parecen a Undertale. El Conde Lucanor. En el Conde Lucanor tomamos el papel de un personaje llamado Hans, un niño que vive con su madre en una cabaña en medio del monte, en plena época medieval. Este niño con claras similitudes a Frisk y a Chara en apariencia, acaba de cumplir los 14 años, que aparentemente es la mayoría de la edad en este mundo. Esperando recibir un regalo a la altura del dicho acontecimiento, su madre le dice que están pobres y no le ha regalado nada. Por lo que Hans se cabrea muy fuertemente y decide abandonar su hogar en busca de una gran fortuna. Y con ustedes os presentamos al niño más pendejo de los indies del año. Tras buscar un poco sin mucho resultado, se hace de noche y empiezan a ocurrir cosas extrañas y paranormales. Por lo que Frisk decide ocultarse en los interiores del castillo. Nada más entrar, nos aparece... ¿Yébil? Este le dirá a Frisk que si consigue averiguar su nombre... ¡Yébil! Tanto el castillo como su fortuna le pertenecerán, por lo que este acepta y ahí comienza nuestra aventura, por este castillo de... ¡Yébil! El siguiente juego es el teatro de los finales trágicos, o también llamado Bad End Therters. ¡Ay, Dios mío, es inglés! En este juego nos adentramos en un teatro desolado, donde podremos elegir las decisiones de la historia de los cuatro protagonistas principales, que son un héroe, una damisera en apuros, una demonia malvada y un secuaz traidor. Aquí tus decisiones no importarán. Como en Delta Room. Ya que todos los finales acabarán en tragedia. Sí, como en Delta Room. Por eso el juego se llama teatro de los finales trágicos. ¿Pero realmente es así? ¿Solo hay un one solo ending? ¿O habrá un final donde todos logran ser felices? Espera, Dre. ¿Entonces puede existir la felicidad? ¿Silkso y Delta Room podrían salir en 2024? No. Para este siguiente juego toca volver a las recreativas. Claro, si sobrevives escapando de Bunny para poder jugar en el Pixaplex. ¿Nunca pensaste lo genial que podría ser llegar a jugar con ese pony que siempre pedías por navidades y que nunca te regalaban? ¡Así soy! Pues tranquilo, Dreirus. Ahora con Pony Island puedes hacerlo. En este juego de plataformas encarnamos a un adorable pony con el que vamos superando diferentes niveles para obtener diferentes power-ups. Como disparar rayos, aniquilar enemigos, saltar, planear y vender tu alma. Como en Delta Room. Espera, ¿qué? Chris, ¿pero dónde mierda estamos? Bienvenido a Sword Spectrum Awakening, una precuela gratuita de Sword Spectrum. Un juego en el que la muerte no es el final, sino la grave para progresar. Con cada muerte tu alma se transforma y te otorga nuevas habilidades para... Dreirus, ¿no lo estarás leyendo de la wiki, no? Eh, no, claro que no, por supuesto que no. Dreirus. Se suponía que te tocaba a ti este juego. No, te tocaba a ti. No, a ti. No, te tocaba a ti. No, a ti. Bueno, gente, seremos sinceros. Vimos el juego en Steam y se veía guapo. Y también hay un Sans en el juego. Nah, recomendadísimo. Sans sobre 10. Vamos con el siguiente juego. Ahora pasamos con Star on Time. Mira, Invo, mejor encárgate tú de decir los nombres en inglés. Sí, la verdad es que sí. Entonces pasamos con... In Stars on Time. Un juego cuyo protagonista es literalmente Ralsei humanizado. O sea, es que es igualito. No, Dre. Es Chris disfrazado de Ralsei. Lo cambia todo. Y estamos en un mundo que se reinicia constantemente. Teniendo que vivir múltiples bucles cuyo protagonista es el único que se acuerda de ellos. Teniendo un estilo de juego muy RPG maker y con un combate muy sas. Nah, increíble. Literalmente acabo de buscarlo en Steam y lo primero que me sale es Castle Town. Tremendo. Delta Run sobre 10. Vamos con el siguiente juego. Vale, Dre. Este juego te va a sonar muy pero que muy familiar. Uy. En este juego, llamado Mondeali, controlamos a un protagonista, algo callado, que acaba de alguna manera en el subsuelo. Donde casualmente habitan una serie de monstruos que viven recluidos debido a que perdieron una guerra con los humanos hace mucho tiempo. Pero bro, literalmente es Undertale. Pero espérate que hay más. Por motivos de la trama, nuestro personaje acaba metiéndosele en la cabeza que quiere llevar a los monstruos a la superficie para que así vuelvan a vivir en paz con los humanos. Aquí podemos observar la fina dinia entre inspiración y copia. Y si no estáis muy convencidos del todo de si este juego se parece a Undertale, aparte de su ligera, ligerísima relación con la trama del juego, el mayor parecido con este son sus personajes. Los cuales son literalmente versiones Ugu de los personajes de Delta Run. Mira, aquí tenemos a Chris, a Susie, a Berly, a Noel. ¿Y aquí el Crucial real? Sí, Dreirus. Aquí el Crucial real. Uy, ganó el cine. Empezamos con la recta final. Estos próximos juegos son los más conocidos con mayor parecido a Ande... Dreirus, llevas llorando todo el rato. ¿Qué te pasa? No quiero hablar del siguiente juego. No lo he superado. Ya, Dre, ya. Hay que seguir con la chamba. Está bien, está bien. ¡One Shot! ¡Niko! ¡Niko! Bueno, vale, lo hago yo. En One Shot nos metemos en la piel de Nico, un niño medio gatete que se le ha encomendado la misión de llevar una bombilla tú guapa a lo alto de una torre. Lo más interesante de este juego es la metanarrativa. Puede que al principio te pienses que es un virus, pero tranqui, si tu PC empieza a minar criptomonedas, es parte del juego. ¿Ves, Dre? No era tan dependiente, tío. Pero es que, ¿a quién salvarías? ¿A Nico o al mundo? ¡Déjalo en los comentarios! ¡Niko! ¡Niko! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa si eres un niño y sufres un evento traumático? Pues, no sé. ¿Que tienes que ir a terapia? ¿Quién necesita terapia cuando tienes a Kel, el mejor personaje del juego? Bueno, como no he jugado el juego, te voy a dar la razón. Y aparte de Kel, ¿de qué va el juego? Pues, como te iba diciendo, Shani es un niño que cada vez que se duerme de atormentarán sus pesadillas. Espera, esto me suena. ¡Oh, Dios mío! ¡Ensumen, Licky! Vaya, ah... Eso explica muchas cosas. En ese mundo de ensueños, Shani se llama Mori. ¡Como el nombre del juego! ¡Lo cambia todo! Y en este mundo estará con sus amigos de la infancia. Pasándola bien, todo muy dulce, inocente y sin nada raro y turbio de por medio. Oye, Dreirus, me lo estás vendiendo increíblemente bien. A lo mejor, lo juego y todo. Y de historia ha triunfado tanto que van a sacar un manga oficial. Así que preparen las billeteras, denle todo su dinero y no se acerquen a las escaderas. Este juego es sumamente importante mencionarlo, ya que es la mayor copia de Undertale con diferencia. Se copia tanto que se copia a sí mismo. Este juego es tan, pero tan copia de Undertale que el propio nombre tiene exactamente en el título las mismas letras reordenadas. Mira tú si son perezosos. Exacto, chicos. Estamos hablando de Deltarune. Es verdad, no es necesario explicar demasiado de este juego. Literal que nuestros canales se basan en Deltarune. Pero como este juego no es tan conocido como Undertale, es normal que a alguien se le pueda escapar. Por lo que siempre es importante mencionarlo. Es cierto. Hay gente que no conoce el Cruzi y eso no puede ser. Dre, no todo es Cruzi en este mundo. Vale. Y ahora, fuera bromas. El juego que tanto Dreirus como yo tenemos clarísimo que es el juego con mejor inspiración en Undertale. Y ese es... Everhood. Así es, gente. Al preparar este vídeo, lo primero que se nos vino a la cabeza fue el Everhudo. Y literalmente fue lo único que se nos ocurrió durante horas. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Everhood nos presenta a un Pinotso que en vez de ir a la escuela fue a clases de pared. Y la verdad es que no se mueve tan mal. Un juego donde parece que estás consumiendo estupefacientes. Donde tendrás que tener buen ritmo o si no, valdrás madres. Todo con el objetivo de recuperar tu brazo que te robaron al inicio del juego, estando como el señor patata. Bueno, bueno, Dreirus, no hace falta entrar más en detalle. Porque ya para eso hay un vídeo en mi canal hablando sobre este juego. Solo quiero mencionar que van a sacar la secuela de este juego. Y está muy bien de precio. Así que si queréis vivir una verdadera experiencia, ya sabes lo que hacer al terminar este vídeo. ¿Jugar... Deltaroon? No, Dreirus, jugar a otros juegos. ¿O es que nos hemos currado este vídeo para nada? Sí. Y bueno, gente, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Y recuerda también compartir el vídeo. Y determinación con tus amigos y desconocidos. Dicho todo esto, nos vemos en próximos vídeos. O mírate este de aquí si te interesa. Un saludito y... ¡Adiós! Oye, ¿y si hacemos en mi canal un vídeo de teorías de Deltaroon? De una. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!